El alcalde del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, Henry Oñate Fragoso, se encuentra recluido en el área de cuidados intermedios de una clínica de Valledupar por presentar un cuadro de neumonía que requirió atención médica de inmediato. El mandatario local, hace meses atrás, presentó el mismo cuadro clínico que ameritó su hospitalización. Sin embargo, se estima que recayó nuevamente ante las responsabilidades que cumplen las distintas comunidades del municipio, principalmente en la temporada de lluvias que ameritaron el recorrido de muchos sectores afectados. Según se conoció, el cuadro clínico del alcalde de ese estable se recupera satisfactoriamente, esperando que pronto regrese a sus funciones como garante del municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia.